buenas y bienvenidos un día más al canal bueno a ver les explico una suscriptora muy amiga del canal marín me estuvo haciendo un regalo de 100 dólares déjame que aquí no se ve el capítulo bueno es que no se ve la fuente tampoco el pelo los papás bueno en fin me estuvo haciendo un regalo para que yo hiciera algunas compras por esto de que ahora se acercan las fechas de fin de año y tal y entonces tuvo que venir a la habana porque en guanabaco vaqués en donde yo vivo yo logré comprar algunas cosas pero me faltaron todavía cosas por comprar entonces en el vídeo les voy a estar mostrando todo lo que compré cuánto me gasté o sea básicamente es cuánta comida se puede comprar con 100 dólares en cuba no sé si ese será el título del vídeo pero por ahí van los tiros así que ya saben si no se quieren perder nada acompañen el vídeo pero primero lo primero les tengo que enseñar todo lo que compré en guanabaco entonces lo primero que tengo que hacer es ir al banco es el carro tiene tremenda musicancia para ir al banco para cambiar esto o sea para depositar el dinero en la tarjeta mlc que a todos ustedes deben saberlo con la tarjeta mlc así que nosotros voy a estar explicando pero bueno hacer cualquier tipo de trámite en este país literal es un dolor de cabeza suerte que como dice el dicho quien tiene amigos tiene un central yo conocí a una persona dentro que trabaja dentro del banco y entonces me demoré como una hora pero así todo si yo no iba a conocer a esa persona todavía estuviera haciendo la cola para depositar el dinero en resumen ya tengo tienden en la tarjeta y el dinero cambiado sea en moneda nacional que es la moneda que se usa aquí en cuba entonces me parece que por la hora que me ha cogido el dinero lo voy a tener que hacer en dos días o sea hoy y mañana porque no me va a dar tiempo de ir a todos los lugares buscarla o sea todo lo que necesito encontrar por lo tanto voy a hacer voy a tratar de comprar todo lo que pueda comprar y ya mañana entonces continúo más vida o sea hasta lo que he comprado ha sido el pollo que es prácticamente lo más importante es la base hay un poco por aquí atrás el único que podía comprar ese poder que básicamente está a 350 pesos la libra eso todos los meses cambia de precio y el pollo se ha convertido prácticamente en el plato fuerte principal aquí en cuba entonces ahora quiero ir a alguna charcutería a ver si encuentro no sea como no ser perrito o sea salchichos como dicen ustedes algunas tortas algo así para variando palada porque en verdad a gusto malo y y y y y bueno aquí hay una pila 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 de cosas hay unas tortas a ver les iba a decir todo lo que había pero no cuando llegue a la casa mejor lo saco todo y les voy a comprarme bueno a ver yo estoy caminando pero yo también necesito energía porque todo no es comida en plan para comer en la casa así que me compré esto y un tigón y un dulce que me salió como o sea el tigón costado 220 y esto costó 120 o sea un gustico chiquitico entonces creo que todo lo que viene siendo de comer comer así fuerte lo he resuelto solo quiero buscar harina porque ya tengo la maicena porque mi mamá quiere hacer una natilla todo esto es para fin de año todo esto que lo estoy contando es para fin de año mi mamá quiere hacer una natilla una natilla una panetela entonces necesitamos la harina los huevos y la maicena para hacerle como una natilla por dentro y la panetela así por fuera cubierta por natilla y todo muy ya ese vídeo lo verán aquí en el canal pero ya para eso será ya para el año que viene porque es como vamos a pasar fin de año y no nos voy a enseñar el vídeo fin de año un día primero de enero eso es imposible pero bueno nada seguimos buscando las cosas a ver aquí en una cosa solamente hay dos tiendas mlc esa que está aquí y una que está por aquí entonces aquí siempre es cola como pueden ver ahí la gente la otra está por allá que es eso que tiene o sea esto azul no esto azul pero eso es como tal de cosas de productos de aseo entonces me parece que mañana lo que voy a hacer es ir a la habana que por lo general las tiendas mlc de allá están mucho mejor surtidas y con menos cantidad de personas porque aquí son creo que dos cajas para toda esta pila de gente y la verdad yo no soporto hacer cola yo prefiero moverme al municipio antes que hacer una cola y aquí tengo la harina yo decía para que más yo quiero harina aparte de la panetela a mí se me había olvidado que mi mamá me había dicho para hacer unas croquetas bueno entonces ahora voy a ir al maleste que aquí en el hotel manzana que hay siempre hay champú y su avisado creo porque ya me vienen estos pelos ya se me está cajón de champú y sabéis saber entonces también tengo que comprarme eso tengo que caminar por todo esto aquí tengo que buscar todavía lo que son unos coditos una mayonesa porque mi mamá quiere hacer una ensalada fría para fin de año y entonces falta el codito la mayonesa ver si encuentro algunas aceitunas que más que más que más que más me queda tengo que comprar café que no tenemos café en la casa y nada vamos a ver que nos encontramos por aquí como va a quitar capitolio yo ya estuve averiguando acerca de los precios para poder entrar al capitolio así que pronto lo voy a estar haciendo un vídeo por ahí adentro si lo quieren ver ya saben déjenme su like este es el hotel manzana el cual allá arriba tiene un rooftop que tiene una de las vistas yo creo que más bonitas de aquí de la de la habana vieja cosa de la habana en general y aquí abajo en esta zona están lo que son las tiendas mlc no dice la aquí en cuba no puedes resolver las cosas ni con que tengas el dinero dice la muchacha que le cambiaron el formato a los pomos estos son unos pomos más pequeños y cuestan exactamente lo mismo y yo no voy y todavía no sé si lo voy a comprar voy a comprar primero entonces lo que es las cosas de comida y si me alcanza el dinero compré el chupo y sabés si no compraré otro más barato ah 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 Esto como aceitunas. A ver, dos cosas que odio sobre comprar aquí en Cuba. Uno es los guarda bolsos. O sea, cuando te entras a una tienda, tú tienes que dejar el bolso afuera y te dan una etiqueta como esta que te voy a estar enseñando ahora. Y eso es el comprobante de la mochila tuya. Y cuando sales de la tienda, lo recoges. Y lo segundo es que aquí, les voy a enseñar. Aquí cuando tú compras el comprobante, te lo rompen. No sé si lo ven ahí. Le hacen ese rotico. Para que se sepa que ya tú comprobaste lo que compraste. No sé si me explico. O sea, tú compras, te revisan el comprobante, chequean que lo que tú compraste coincide con lo que es el comprobante y después te rompen el comprobante para que no puedas volver a entrar a la tienda. Si ustedes vieron una de las video reacciones que yo les hice con mi primo, yo dije que este era mi jugo preferido. O sea, para mí el jugo de manzana en cajita es la gloria. El día fue que cuando yo era un muchacho, a mí me compraba mucho esto y se me quedó como el aquello. Y entonces yo hace años, literal, años, que no me tomaba un jugo. Entonces dije, mira, por carajo, me lo voy a comprar. Al final encontré los mismos champú visualizador por como 40 centavos más barato. No sé bien. Ya lo abrí. Vamos a ver si sabe infancia o no sabe infancia. Definitivamente yo no sé cómo porque los que vendían aquí no tenían ni remotamente nada que ver con esto. Estos son creo que exportados, o sea, importados. Pero saben exactamente igual a los que vendían aquí. Los voy a estar teniendo una foto por aquí para que ustedes vean cuáles eran los que vendían aquí. Que era una empresa que creo que trabajaba aquí en Cuba, no recuerdo. Se llamaba Natural. Dios, qué rico. En fin, seguimos caminando. A ver, a mí me encanta leer. Yo soy muy fan de leer. Yo lo mismo te leo en digital que te leo en físico, pero yo pocas veces compro libros aquí en Cuba porque en realidad las propuestas son muy... Pues llamarlo de alguna manera son... Entonces me encontré este libro, Anacaona y las tormentas. Anacaona y las tormentas de Luis Darío Bernal Pinilla. Y me llamó la atención porque en el video anterior estuvimos viendo, o sea, en un video que hicimos una video... O sea, en una video relación que hice con mi primo estuvimos viendo acerca de la estatua de Anacaona y Cristóbal Colón que estaba en República Dominicana. Entonces dije, ¿sabes qué? Lo voy a comprar. Al final los libros aquí no son tan caros. Cuando paso por el mostrado y le pregunto al hombre el precio del libro me dice que es 7 pesos cubanos. Yo me sorprendo, el hombre ha mostrado, se sorprende y me dice espérate, deja, mira, revisar. Y cuando revisa, en efecto, el libro costaba solamente 7 pesos cubanos. O sea, 7 pesos cubanos es esto en USD. Se lo voy a estar dejando por aquí. Y entonces yo le di 20 pesos porque la verdad me parece muy... No sé, no me gusta pagar tampoco por un libro. Al final sé que el autor simplemente va a cobrar de los 7 pesos, si acaso un 40%, o sea, que está cobrando mucho menos. Pero nada, me leo el libro y les dejo saber qué tal. Y dentro de pronto vamos a venir aquí también al Floridita. Estoy loco por venir a Floridita y a la bodeguita en medio. Yo nunca he entrado a ninguno de los dos lugares, así que ya saben. Les tengo pendientes Capitolio, Floridita y bodeguita en medio. Yo tengo que dejar de distraerme del camino porque si no voy a llegar a la casa con de todo menos con comida. Lo siento, Mari. Pero es que este libro de verdad lo quería comprar porque lo vi y dije tengo que comprarlo, ¿sabes? Entonces nada, ya, ahora sí. Reto como los caballos a buscar la comida. Ven, aquí se había, aquí no se ve bien. Aquí se había hecho un poco, yo estaba buscando. Era ese anaranjado y el de me enfoque el dedo. Ese anaranjado y al lado están los pomitos chiquitos que fueron los que yo compré. Pero yo quería el pomo grande, pero bueno, en fin, ya lo compré. Y aquí en Cuba eso de ir a la tienda y volver a un producto como que no funciona. A la vez que tú sales con el producto de la tienda, ya ese producto es tuyo y no lo puedes devolver. Me voy a comprar el arroz. Costaban 510 pesos un paquete de un kilogramo. Compré cuatro paquetes de arroz. Porque ese es otro tema. El arroz aquí en Cuba, por lo general las personas se comen el arroz de la bodega. Que es el que te da a normar el gobierno, un precio relativamente bajo. Pero el tema es que ahora hay problemas, hay afectaciones con el arroz en el país. Entonces, el arroz en pocas casas está alcanzando. Me vienen faltando los frijoles, la mayonesa, el café. Y el tema es que yo iba a subir para Centrabana. Pero no quiero porque al final la cola de los carros me queda aquí. Aquí mismo tico, entonces quiero dar vueltas por aquí a ver si encuentro todo por aquí. Que nada, es cuestión de buscar. Y entonces ya juguemos para la casa porque no hace tanto calor. Hace sol pero no hace calor porque hay una como que brisita. Pero yo ahí estoy todo sudado. Eso no quiero seguir caminando la verdad. Y aquí tenemos otra chapilla de guardados, esta es la tercera. Si me hubiera que dar con ella las coleccionó. Aquí se puede grabar bien porque el tema es que en otras tiendas siempre hay gente arriba de mí y no puedo grabar. Lo primero que estoy buscando es el codito y no lo encuentro, sigue sin aparecer. Nada, otra tienda que entro sin comprar nada. Esto me recuerda cuando yo salía con mi mamá que ella me hacía caminar toda la hora buscando cosas. Y yo me molestaba porque decía, este vos no vamos a estar caminando. Ya la entiendo mucho, te entiendo mucho mamá. Todo este brete así de andar caminando de tienda en tienda, que no aparezcan las cosas. Que aunque tengas el dinero no las encuentras y tal. También soy yo que no sé buscar porque las personas que viven aquí ya saben dónde están las cosas. Pero yo, ni dejo. Para que vean que no es mentira, encontré los coditos. El puto bocadillo. Encontré los coditos que nada más quedaba este paquete que incluso me lo dieron con el precio. Entonces, ven que necesito dos. Y bueno, después lo encontré. Y encontré un paquete de avena. Para ver. Cómo me acomodo. Un paquete. Bueno, tengo un paquete de avena. Y otro paquete de coditos. Sigue faltando la leche, los frijoles y el café. Y obvio, vieron que buena calidad tienen las jabas, las bolsas de aquí de Cuba. Vieron que les voy a enseñar eso y para acá, se rompió. Ni cuando yo iba para las excursiones, o sea, ni cuando me voy en viajes interprovinciales, esta mochila pesa tanto como ahora. He encontrado frijoles, pero lo he encontrado, o sea, de las personas que los cultivan y los venden. No de los paquetes sellados de la tienda. Que eso cuestan, o sea, los que he encontrado cuestan 600 pesos la libra. Yo iría a comprar negros y colorados. Creo que tendría que comprar dos y dos. O sea, serían mil mil dos, dos mil cuatrocientos pesos. Voy a darme una vuelta por aquí, vamos a por esta zona de la Habana Vieja. Y si no lo encuentro, tendré que morir con eso. Y bueno, aparecieron la leche y el café. La leche costó dos mil cien, el café mil trescientos. Y otro gustico. Esto es mi dulce preferido de todos los que venden así de tipo chocolate. En plan Snickers y esto. Bueno, este es el que más me gusta porque tiene como que galletica. Este costó trescientos pesos. Y bueno, el frijol brilló por su ausencia. Nada, voy a tener que ir a donde pase ahorita. A comprar los frijoles. Y creo que la mañana se los voy a comprar en Guanabacoa. Porque ya estoy obstinado de caminar la Habana. Compré los frijoles, sigo por Guanabacoa. Y después voy para la casa para abrir todo esto. Para ver todo lo que compré. Bueno, llegué a la casa y para sorpresa de nadie no hay corriente. Entonces voy a tratar de grabarles esto rápido porque se me está quedando el teléfono sin carga. Pero quiero que vean como tal todo lo que logré comprar. Esto es todo lo que compré. Y ahora les voy a estar explicando cada cosa. Aunque ya las vieron en el video. Quiero volvérselos a explicar para llevar la cuenta. Para sacar la cuenta. Para que vean cuánto salió todo esto. Aquí solamente no voy a incluir el paquete de pollo. Que costó 3.500 pesos. Y el cartón de huevo. Queremos comprar un cartón de huevo. Pero ahora mismo no hay en las redes. Porque aquí no se puede ir a la tienda a comprar huevos. Porque eso no lo venden en las tiendas. Entonces, eso hay que comprarlo por Facebook. Tú buscas en Facebook cartones de huevo. Y te salen los precios. Pero mi mamá está buscando y ahora mismo no hay. Así que es otro dinero que está separado. Que son 3.000 pesos para un cartón de huevos. Sí, un cartón de huevo está solo los 3.000, 3.300 pesos. Te los puedes encontrar hasta 2.700 pesos. Eso es suerte y verdad. Entonces, el paquete de pollo y los huevos. Salieron en 3.000 y 3.300, 6.600 pesos. Y entonces, esto es un paquete de arroz. Que se los enseñé. Estuve comprando 4. Cada uno costó 510 pesos. Por lo tanto, 510 y 510 es 1.020. Y 1.020 más son 2.040 pesos en arroz. Estos sí los compré en CUP. Voy a enseñar primero las cosas que compré en moneda nacional. Y después las que compré en MLC. Para que no se me pierda. Estuve comprando también este pedacito de queso. Que costó 230 pesos. Ahí lo dice. Esto es para algún día si hacemos un alpagueti. O para comer con pan o whatever. Entonces, los famosos frijoles. Estos son los paquetes de frijoles. Estos son de una libra. Esto es frijol negro. Y esto es frijol colorado. Compré 4. 2 y 2. Lo que vienen siendo 6, 6, 12 y 12. 24. 2.400 pesos. Entonces, este fue el paquete de coditos. Que compré que les dije para la ensalada fría. Que costó 350 pesos. Este fue el paquete de café a la llave. Que costó 1.300 pesos. 1.300 pesos. Y la bolsa de leche. Que esto es, yo creo que es de las cosas más importantes que compré. Que costó 2.200 pesos. A ver. Aquí en Cuba, yo les estuve hablando cuando el video que decimos con mi primo que empezó a llorar. El tema de la leche aquí es bastante, 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 bastante complicado. Y como pueden ver. Creo que esta fue la más barata. Las otras estaban sobre los 2.500. Había algunas en 2.000. Pero no todos eran de un kilogramo. Como pueden ver ahí. Un kilogramo. Hay algunas que eran de menos. Y entonces no me convenía comprarlas. Entonces, lo otro que compré fueron, esto es una libra de lomo ahumado para echarle a los frijoles. Estas son las hamburguesas de cerdo. Mi mamá ya las separó en comidas. Aquí hay, eran 10, 5 y 5 debía haber aquí. Estas costaban 80 pesos cada una. Eran 800 pesos. Ah, esto costó 1.000 pesos. La libra. Y aquí hay unos medallones. No sé si se ven. Son como unos medallones de jamón y queso. Que cada uno costó un 35 pesos. Por lo tanto fueron 350 pesos. Y esto es un potajín. Esto aquí se llama potajín. Que es un pedacito de jamón, un pedacito de lomo y un chorizo. Que esto se usa para, o sea, esto es lo que le eches a los frijoles más los condimentos. En plan esas sombras, cebollas, esas cosas. Esto es para los frijoles colorados. Porque por lo general los frijoles negros, aquí con una cabeza de ajo, van bajando. Esto fue una jamonada que costó 6.50. Así mando el recuerdo. Es ya, es esto. Roja o plata por todas las monadas. Y eso fue todo lo que compré en moneda nacional. Ay, se me olvidaba. El dios fue que mi mamá guardó las cosas. Y entonces ahora no lo das. Lo malo vivir con tu madre. Que ya te esconde las cosas y después tú no las encuentras. Bueno, lo otro era la bolsa de maicena que costó 500 pesos. Que eso es para hacer lo que les estuve explicando. La paneta de la con la natilla por dentro. Y lo otro es la bolsa de harina que costó 300 pesos la libra. No, 150 pesos la libra. 300 pesos el kilogramo. Entonces, en MLC, alias, USD, lo que compré fue esto. Un paquete de avena de un kilogramo. Que esto es súper bueno para los desayunos. O sea, tú desayunas esto con un vaso de leche y ya. No tienes necesidad de comer esto en un pan. Esto costó 3.40. Porque esto costó 1.60. O al revés. Esto 1.40 y esto 3.60. O sea, sé que en total hacían 5 dólares. Entonces, esta es la colonia que yo uso. Y compré estos champú y suavizador. Que fueron lo que les estuve explicando. Que había varios precios, etc. Esto costó. Todo esto costó. 9.75. O sea, esto costó 3.10. Esto costó. Este es el suavizador. No. Ah. El champú costó 3.50. El acondicionado costó 3.10. Y esto costó 3.15. Por eso es que quédese con mis residuos. Para que no te desestacen. En total fueron 9.75 esto. El pomo de aceitunas. Fue. Que se los estuve enseñando en la otra tienda. Que esto es para el salado frío. 2.25. 2.25. Y esto. El precio está en la billetera. Esto por aquí creemos. Anja. Ah. La avena costó 3.40. Y esto costó 1.60. O sea, fueron 5 pesos en total. Y bueno señores. Entonces. A eso le vas sumando lo que fueron las cosas que me comí en la calle. El transporte. Que son un carro. 150 pesos de Buenavacuá a la Habana y 150 pesos de Buenavacuá a la Habana y 150 pesos de la Habana a Buenavacuá. Fueron 300 pesos más las cosas que me comí entre ayer y hoy que fueron el tigón, el chocolate. El otro jugo que me tomé cuando estuve en la Habana y el otro chocolate. El día es que yo soy un muchacho. Yo. Yo no sé. Yo tuve infancia pero a mí me queda el eso de que me encanta comer dulces. Entonces yo veo un dulce y. Si tengo el dinero me lo como. Y como tenía el dinero me lo comí. Creo que he hecho todo el video y no he dicho lo más importante. Mari de verdad mil gracias. O sea yo ahora mismo no tengo palabras para agradecerte el tamañazo gesto que tú has hecho por mí. Y por mi familia porque literal. O sea ustedes saben el tema del dinero, de la comida aquí en Cuba. Y esto para nosotros ha sido un tremendo, tremendo salvavidas. Yo de verdad no tengo palabras para agradecerte. Esto y como mismo te lo digo a ti. Y porque tuviste este gesto se lo digo a todas las personas que ven los videos. A todas las personas que lo comparten, que le dan like, que me dejan los super gracias. Con todos estoy infinitamente agradecido. Porque gracias a que ustedes ven mis videos. Yo puedo literal comer en Cuba porque de esto vivo. Yo vivo de mi canal de YouTube. Y la verdad simplemente no tengo palabras para agradecértelo. Te lo puedo decir 20 veces y siento que me voy a quedar corto porque. Millón de gracias en serio. De verdad que sin palabras. Y nada señores. Hasta aquí el video del día de hoy. Como bien les dije todo esto es para la comida del fin de año. Tengo que sacarme a la ceja porque esto peligro aquí no me gusta. Como bien les dije esta es la comida del fin de año. Entonces me veo en el compromiso con ustedes de grabarles. Como va a ser mi fin de año. Mi fin de año yo lo voy a pasar en casa de mi primo. Lo vamos a pasar todas las familias juntos. Así que nada. Si quieres saber que es lo que vamos a comer el fin de año. Que todavía falta un mes y pico. Pero ya les expliqué que aquí la comí que comprarla con antelación. Porque después se pierde etc. Etcétera etc. Suscríbete y dale like a este video. Nada. Mari. Gracias otra vez. Un abrazo y nos vemos pronto.